¡Mendocina le da un giro a tu verano! ¡Hay más de 800.000 bolivianos en premios debajo de las tapas de Mendocina! ¡Dinero en efectivo, piscinas armables, kits de churrasco, vasos, cubiertos y miles de litros de Mendocina! ¡Con Mendocina dale un giro a tu verano! ¡Mendocina, el sabor que nos une! Esta actividad es fiscalizada y controlada por la autoridad del juego.